Aplausos Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparten el corazón y me aventan la garganza. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la revan. El pueblo me llevan, en la tierra, yendo a las montañas, los leones la revan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En mis ojos pueden hacer a llorar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Sabía que era cierto Ese temor de haberme descubierto Tú me desnudas, por siempre amores Nada se despecho, siempre quede por más Y yo voy a andar, yo voy a andar Eteramente, yo voy a andar Y yo voy a andar Eternamente, 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 yo voy a andar Y yo voy a andar ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal